Hola que tal amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y como usted ya sabrá, debido a la tormenta tropical Fernan, van a continuar las lluvias en casi todo el estado veracruzano sobre todo en la zona norte y zona centro y bueno, comenzando con Tuxpan, 29 grados la máxima, 22 grados la mínima, se esperan tormentas eléctricas en Jalapa, la capital del estado, se espera que esté nublado la mayor parte del día y que se presenten lluvias intermitentes en Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 26 grados la mínima y se esperan tormentas eléctricas en la región de los Tuxtlas, 30 grados la máxima, 22 grados la mínima y se espera que esté nublado la mayor parte del tiempo y en la zona sur, en las Choapas, 33 grados la máxima, 24 grados la mínima y se espera que esté despejado y la probabilidad de lluvia es latente mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal